¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a este vídeo. En esta ocasión les voy a enseñar a cómo hacer una copia de seguridad de sus chats de WhatsApp de su dispositivo iPhone de una manera muy fácil y sencilla. Te voy a presentar varios métodos y esto sobre todo es para las personas que por alguna razón no pueden guardar su copia de seguridad de sus chats de WhatsApp en su iCloud debido a que no tienen espacio o no sé, no lo pueden guardar en iTunes porque tampoco tienen espacio, que no saben cómo usarlo. Te voy a enseñar un método buenísimo para que puedas hacer una copia de seguridad de tus chats de WhatsApp con tus fotos, videos, mensajes, stickers, todo, todo completo y puedas recuperarlo el rato que tú quieras. Y bueno, te voy a presentar cuatro maneras. Como ya conocerás, las cuatro maneras más populares, por así decirlo, son las siguientes. La primera pues es usando iCloud, que esto pues ya lo sabes hacer seguro, lo puedes hacer desde tu celular, simplemente te diriges a WhatsApp, te diriges a lo que es ajustes, chats y en chats realizas una copia de seguridad y pues te va a guardar en tu iCloud. Ahora, si no tienes espacio puedes hacerlo también con iTunes. Esto también es una opción muy interesante porque pues simplemente te diriges a iTunes y en resumen vas a ver el apartado de copia. Y aquí simplemente ya realizas la copia de seguridad súper fácil y sencillo. Ahora, ¿qué pasa cuando no tienes acceso a ninguna de estas dos opciones? Es aquí donde entra la herramienta que te voy a presentar el día de hoy, que te recomiendo en lo personal, que lleva de nombre iCare Phone. Y bueno, pues como puedes ver, esta es la herramienta que te voy a presentar el día de hoy. No solo te va a permitir poder respaldar tu copia de seguridad de WhatsApp, sino que también te va a poder permitir transferir, digamos, lo que serían todos tus chats de WhatsApp de un dispositivo a otro. Pero en el video de hoy te voy a enseñar a cómo hacer una copia de seguridad correctamente y súper completa con esta herramienta. En el link de la descripción vas a ingresar a esta página donde vas a poder descargar esta increíble herramienta de transferencia de WhatsApp, iCare Phone. Y bueno, te voy a enseñar a usarla. Ya sabes qué, pues le vas a dar al botón de descargar gratis y se te va a pasar a descargar lo que sería el programita, ¿no? Entonces, como puedes ver, aquí ya se descarga. Simplemente le haces un clic y le das a instalar. Yo ya lo tengo instalado, como puedes ver, ya lo tengo para iniciar. Entonces, le vamos a dar al botón de iniciar. Lo instalas como cualquier otro programa, no te preocupes que no hay virus ni nada por el estilo. Y bueno, pues una vez ya inicies, pues esperamos a que cargue lo que sería esta aplicación, ¿no? Te va a decir un gracias por instalar y se va a abrir rápidamente la ventana. Como puedes ver es esta de acá. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar la aplicación social con la que queremos trabajar, que en este caso sería WhatsApp. Hay un montón más, como pudiste ver. Y como puedes ver aquí en el apartado izquierdo tenemos tres opciones. Transferencia, que es la opción que te mencioné anteriormente, que te sirve para transferir tus datos de WhatsApp entre dispositivos iOS o entre dispositivos Android. O de un Android a un iOS o un Android a un iOS. Pero en el video de hoy te voy a mostrar lo que es copia de seguridad. Para que puedas guardar tu copia de seguridad tranquilamente y puedas recuperarla cualquier rato que tú desees. Entonces, como puedes ver en este apartado de copia de seguridad, nos va a pedir que conectemos primero nuestro dispositivo a nuestro ordenador. Así para que pueda leerlo. Yo voy a proceder a hacer eso. Una vez esté conectado tu dispositivo, pues como puedes ver lo va a detectar automáticamente. Y listo. Simplemente le vas a dar a realizar copia ahora. Ahora pues te va a decir que desbloquees tu dispositivo y le des a la opción de confiar en este ordenador. De todas formas te voy a estar mostrando en pantalla como te aparece este mensaje. Le das al botón de confiar. Y si tienes un código, pues simplemente pones un código. Y listo. Entonces, como puedes ver, va a empezar a ser la copia de seguridad de WhatsApp de nuestro dispositivo iPhone. Simplemente esperamos y como pues recomienda, no desconectamos el dispositivo. Y bueno, como puedes ver, pues demorará. Depende de qué tamaño sea la copia de seguridad de tu WhatsApp. O sea, si tienes bastantes chats por respaldar o por subir, obviamente demorará un poquito. En mi caso, sí demoró un poquito porque tengo varios chats. Pero después es súper rápido. Como puedes ver, ya está acabando. Entonces vamos a esperar a que termine para ir con el siguiente paso. Y listo. Como puedes ver, nos dicen que los datos de WhatsApp de nuestro dispositivo se han copiado con éxito. Y bueno, ya ahora sí podemos restaurar la copia de seguridad. O podemos simplemente verla. En este caso la vamos a dar a ver. Y como puedes ver, aquí ya van a cargar todos los mensajes, archivos, fotos, videos, audios, stickers, enlaces, todo, todo, todo. Obviamente va a tardar un poquito en cambiar porque como te mencioné anteriormente, es un poco mucho lo que tengo guardado en mi WhatsApp. Pero básicamente ya lo tienes guardado. Entonces, simplemente pues cuando tú quieras restaurarlo, le vas a dar a ver y restaurar. Y aquí pues como puedes ver, te va a aparecer la copia de seguridad que has hecho. Pero en este caso la mía había sido de 8.4 GB. Y bueno, lo que vas a hacer es darle a restaurar, ya sea a tu dispositivo iPhone o a un Android. Porque puedes hacer a cualquiera de los dos. Si quieres hacerlo en un Android, pues simplemente la vas a restaurar en un Android. Lo conectas y sigues los pasos. Y lo mismo con un iPhone. Entonces, como te mostré anteriormente, también lo puedes ver. Y obviamente la puedes eliminar. Y bueno, eso sería el video de hoy, chicos. Como pueden ver, se guarda súper bien. Está súper completo. Más bien, más que completo. Porque está 8.4 GB. Es muchísimo. Entonces, ese sería el video de hoy, chicos. Espero que les haya gustado. No se olviden que todos los enlaces de descarga van a estar abajo en la descripción. Y bueno, nos vemos. Chau. 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 Chau.